Tarde Tarde, pa' arrepentirse ya es tarde Es que no te has dado cuenta que olvidaste lo importante De nada, de lo que digas ahora Me hará cambiar porque pienso que será la misma historia Tengo heridas que tal vez me duren para siempre Eso es lo que me ha pasado por confiar en ti Pero ya no más basta de fingir que todo está bien si no es así Poner en la página el punto final, eso me lo debo a mí Todo lo demás te lo debo a ti Eso de que siempre se puede elegir Si no hay más remedio para qué llorar, para qué sufrir Sale Tarde, pa' arrepentirse ya es tarde Es que no te has dado cuenta que olvidaste lo importante Y nada, de lo que digas ahora Me hará cambiar porque pienso que será la misma historia Tengo heridas que tal vez me duren para siempre Eso es lo que me ha pasado por confiar en ti Pero ya no más basta de fingir que todo está bien si no es así Poner en la página el punto final, eso me lo debo a mí Todo lo demás te lo debo a ti Eso de que siempre se puede elegir Si no hay más remedio para qué llorar, para qué sufrir Ya te entregué el corazón, ya lo vi todo por ti Y te aseguro que no se volverá a repetir No te dejé de querer y aunque se trata de amor De estar contigo aprendí y ahora primero estoy yo Ya te entregué el corazón, ya lo vi todo por ti Y te aseguro que no se volverá a repetir No te dejé de querer y aunque se trata de amor De estar contigo aprendí y ahora primero estoy yo De estar contigo aprendí y ahora primero estoy yo Ya te entregué el corazón, ya lo vi todo por ti Y te aseguro que no se volverá a repetir No te dejé de querer y aunque se trata de amor